Noticiero 9 llegó hasta aquí, hasta el barrio Esperanza, donde se encuentra el conglomerado de 30 viviendas. Justamente los propietarios de esas 30 viviendas manifestaron su reclamo debido a que todavía no poseen el título de propiedad de la vivienda y ya hace más de tres años que viven en ellas. Sí, ese es el que siempre le pedimos y antes que él deje la candidatura que le hace Fabián Río, él no iba a entregar. Pero después no vino más, cuando vino y entregó, ni siquiera él nos dio la llave, un asistente social vino y nos dio la llave. Necesitamos porque no sabemos si es nuestra casa o no, no sabemos si el día de mañana puede venir otro y no puede sacar la casa porque es como que no tiene dueño. Ustedes siempre están alertas, entonces no pueden dejar su casa tranquila, en paz. Sí, porque vos salís y donde se dan cuenta que te va a salir muy de seguido o algo, ya quieren venir a usurpar la casa o así porque no tenés nada que te vale que es tu casa. ¿Cuántas personas prácticamente están en esa situación igual a la tuya? Y acá somos 25 en total con las 5 que hicieron ahora y las 25 están muy iguales y eran 48 las que iban a ser y faltan familias todavía que siguen esperando. Bueno, tres años ya, pero nos prometieron que nos iba a dar, pero nos dieron así, así en malas casas. ¿En qué condiciones recibieron la casa? Y la verdad que acá en nuestra casa es, como esté, la condición es muy, ¿cómo te puedo decir? Cuando llueve, entra agua por el, muy bajo. Nos contaban otros vecinos que tienen problemas con la cuestión de la luz, el agua, los servicios básicos, debido a que le falta el título. Sí, sí, eso sí, la verdad que sí. Pero nos dijo que nos iba a entregar y ahí quedó. No entregaron la casa sin ningún papel, nada. Y con respecto a la luz, no se abona todavía, que yo sepa. ¿Debido a que le falta el título? Y supongamos que sí, debe ser por eso, sí. Bueno, ¿cómo está la cuestión de los servicios en sí? Y yo tengo agua y tengo luz, o sea, no tengo nada, o sea, que diga que nos corresponde, digamos, la casa.